¿Qué es el nuevo aparato de ondas de choque? Pues este nuevo aparato de ondas de choque lo hemos traído a la clínica de la doctora Laejos con la idea de hacer tratamientos rápidos, eficaces y que no le impliquen a las personas tener que venir a las sesiones diarias. Es una sesión a la semana, una sesión semanal, son 5 minutos de tratamiento, evitamos que los pacientes tomen fármacos, que eso es algo que a veces es inevitable pero no les gusta tomar medicamentos y no tiene ningún efecto secundario porque es un tratamiento con ondas mecánicas, ondas de choque que se aplica directamente sobre la lesión y los resultados la verdad que son muy buenos, son espectaculares. Cualquier horquilla de edad va a sentir esto como una forma de tratamiento cómodo porque no tiene que venir muy asiduamente pero sobre todo deportistas que necesitan incorporarse cuando tienen una lesión incorporarse pronto otra vez a su entrenamiento, viene una vez a la semana, son 5 minutos, normalmente son 3 sesiones de tratamiento mínimo y si en esas tres sesiones vemos que el que no es suficiente se puede aumentar a 5 pero sería normalmente el tratamiento completo son 5 sesiones, 5 semanas y jugamos un poco con que las patologías que se benefician de esto son pues ahora muy frecuentes sobre todo el codo de tenista o codo de pádel, que lo llamo llevarlo porque está tan de moda, la facitis plantar, el dolor en la planta del pie que es molestísimo y que no hace falta que sea un deportista, una persona normal que no tolera un zapato, cualquier tipo de tendinitis, el hombro, el hombro es la articulación por estrella para este tratamiento porque puede disolver cálculos o calcificaciones en el hombro que las calcificaciones también son bastante habituales, cualquier inserción tendinosa que esté inflamada es susceptible de este tratamiento, con tracturas musculares también pueden tratarse con, sobre todo la comodidad y el reducir el número de sesiones porque todos estamos super ocupados hoy en día y no queremos estar pendientes de venir a la habitación a diaria. Lo más importante es que no tiene ningún efecto secundario, entonces ya para un médico eso es fundamental, el no producirle, no crear un problema en paciente y eso es, nos deja totalmente tranquilos, el grado de satisfacción ojalá pudiera decirte, todos los pacientes se curan, es muy alto, de hecho son máquinas americanas, son máquinas que no producen eso, ningún problema y que al tener un efecto antiinflamatorio pues la verdad que los resultados son muy buenos, ahora tiene que venir el paciente y probarlas pero bueno, nosotros estamos teniendo muy buenos resultados con ellos. ¡Suscríbete!